hola cómo están muñecas bienvenidas a mi canal bueno esta vez chicas les traigo un vídeo tal de mi primera vez así que hace rato que me han dejado este está y no he tenido la oportunidad de traerse lo así que este es el momento chicas así que ustedes quieren saber cuál fue mi primera vez quédese viendo este vídeo recuerde que tengo facebook acá abajo instagram también tengo snapchat así que se lo dejo todo en la cajita de información los links directos a mis redes sociales recuerden que también tengo un canal personal donde pueden estar conmigo a diario así que empecemos con el vídeo justamente yo cometí me imagino como todos cometemos muchas estupideces y yo la que sí me viene mucho a la mente porque algo bien estúpido como algo no sé porque de hecho ni siquiera la niña chicas era ya este que le puedo decir hace unos par de años como unos a 9 8 años me parece algo así y recuerdo que mi teléfono se me había caído lo tenía en mi suera acá en un bolsito no suena y lo había metido adentro de ahí y estaba lloviendo justo ese día y me salí corriendo y se cayó el celular regresé para atrás lo agarré cuando volví para atrás en mi teléfono le había cogido un poco de agua pero estaba funcionando yo pero con miedo de que no se fuera a dañar completamente lo metí en macro yo sé algo estúpido pero yo había escuchado algo similar así y que supuestamente para que se secara un poquito pero yo lo dejé suficiente mente mucho tiempo y se me quemó el celular se me dañó el celular completamente chica así que a mí no me cae en mi cabeza como yo iba a ser quizá me vi si me hubiera pasado algo por la cabeza ahora lo hubiera hecho con un blower de poquito pero bueno este se me dañó el celular desde ese entonces y bueno chicas este el próximo la próxima es a déjenme que le digo mi primera vergüenza le voy a contar esto chicas pero le voy a contar esto ya porque de verdad que este vamos a tener que entrar mucho en confianza y tienes en cuenta quiero que tome en cuenta que le tengo muchísima confianza que ustedes y yo somos amigas y le voy a contar algo muy vergonzoso y yo sé que no soy la primera persona que ha pasado algo así yo recuerdo cuando yo tenía 14 años que yo me fui a visitar unos parientes una una prima tía yo como siempre les dicho yo tengo el problema de mi estómago es de niña que lo traigo lo saqué de mi madre y yo recuerdo que en la casa de mi tía había una mata de cerezas yo no sé si la conocen cherry de cereza y yo tomé mucho jugo aproveche porque donde mi tía había bastante en la nevera y me tomé demasiado me he dado cuenta segundo a mí con el tiempo que si tomo mucho eso me da se me revoltea la barriga por no decir otra cosa no yo recuerdo que me fui a visitar a mi amiga a mi prima y había un chico que me gustaba muchísimo veníamos de regreso de la casa de mi prima a la casa de mi tía y en el camino le dije le tuve que decir que nos paráramos que le iba a decir algo pero chicas era que no aguantaba mi barriga me sonaba horrible y se me iba a salir ya ustedes saben qué cosa y se me salió se me salió chicas ahí delante del chico que me gustaba con 14 años imagínense el teenager era una señorita y imagínense qué vergonzoso para mí oh my god y este le dije a mi prima y todas esas cosas se hizo supuestamente de que no de que no se dio cuenta pero era feo porque olía horrible obviamente imagínense se me enfermó la barriga yo hace rato me quería ir a la casa porque ya me estaba solando la barriga y todas esas cosas pero no me estaban y bueno si esa fue mi primera vergüenza que sí que de verdad que nunca en la vida jamás yo la he olvidado claro he pasado otras cosas pero eso yo nunca nunca la he olvidado dice mi primer beso les cuento chicas que mi primer beso fue como que pienso que es bonito por el mismo tiempo no porque yo estaba enamorada de un chico otra etapa más como me parece que tenía como uno 11 o 12 años y yo estaba enamorada de un chico bien lindo y yo nunca me había dado un beso con nadie nunca nunca entonces a ellos siempre soñaba con eso con darme un beso con un besito pero fue feo para mí porque mi hermana sabía también que yo quería darle beso a un chico chico también quería conmigo pero obviamente éramos niños no y eso es normal que eso pase de que uno le dé pena y bueno este recuerdo que veníamos de camino de la casa a la escuela y entre otros chicos y todo me recuerdo que me tiraron al piso y me agarraron los brazos las piernas entonces hicieron que el chico me diera el beso no sé como que fue para mí a un poco asquiento fue cochino porque sentí su saliva en mi boca y como era mi primer beso lo sentí que era muy feo así no sé ahora no sentí como tanto el beso sino como su salida en mi boca y fue algo asqueroso cochino y no sé y bueno ese fue mi primer beso sé que no fue un beso bonito bonito porque recuerdo que fue ese chico y eso pero bueno después de eso se me fue el interés ya en y si ese fue mi primer beso me dice mi dice mi primer mi primera mejor amiga cómo fue mi primera mejor amiga yo tengo una primera mejor amiga claro yo tengo a dos amigas muy bonitas que yo confío mucho en ella y que le agradezco muchísimo tanto que no les podría contar porque es algo a algo muy personal algo muy bonito que de verdad en serio o sea le agradezco muchísimo y son muy lindas amigas yo con ellas y ellas conmigo nos ayudamos muchísimo y estamos ahí siempre pero esta mejor amiga que recuerdo dice mi primera mejor amiga es mi comadre porque siempre ha sido una muy una de mis mejores amigas que son dos y aparte hemos tenido la comunicación siempre igual ella vive en maryland o sea cuatro horas de acá de new york pero cuando hablamos platicamos por teléfono sigue siendo lo mismo nos juntamos sigue siendo lo mismo también es una relación de niñas y siempre se ha quedado igual o sea que me encantan porque sigue siendo lo mismo y y la quiero igual también y creo que cada vez más siento que como una hermana también y bueno la otra dice mi primer video en youtube mi primer video en youtube chicas fue un desastre porque cuando yo decidí tomar hacer un video en youtube yo no hice quizá como otra chica que yo he visto créanme que he visto chicas que empiezan en youtube empezando y editan tan bonito tienen una miniatura lindísima trabajan con las fotos lindísima tienen una imagen lindísima tienen una buena luz o sea se prepararon bien porque quizá buscan información pero yo empecé a la ciega entonces yo empecé haciendo mi primer video fue con una tabla no tenía una luz no busqué información como empezar a hacer videos que eso es lo que es lo indicado simplemente grabé y recuerdo que mi primer video fue uno de maquillaje y me quedó horrible porque obviamente no tenía nada que hacer aparte cuando tú empiezas el maquillaje uno tiene que incluso ir buscando el ángulo cuál es tu ángulo mejor porque de hecho me recuerdo que ese video de hecho chicas lo tuve que borrar porque no me hubiera gustado borrarlo porque era mi primer video aunque estuviera feo pero lo borré porque yo no sabía bien como le digo y me recuerdo que incluso estaba yo tapando la camarita chiquita de la tabla la estaba tapando o sea que no se podía ni siquiera ni captar bien el maquillaje y yo según yo estaba lindísimo y todo eso pero bueno fue mi primer video bonito y de verdad que me arrepiento yo creo que hasta de haberlo borrado porque tenía que haberlo dejado para recordarme de eso era algo chistoso y además yo estaba bien emocionada cada vez que veía que tenía una vista más dos vistas más y bueno en fin eso fue mi primer video la otra dice cuál fue mi primera vez que perdí mi virginidad chicas yo perdí mi virginidad a los 16 años y fue con mi esposo y fue la primera vez para mí que estuve con con un hombre que conocí el cuerpo de un hombre y fue bonito porque o sea no fue que la perdí estando en mi casa ni nada de eso ni fue con un novio por ahí que luego ya el novio se fue y que ya no lo volví a ver más para mí sigue siendo muy bonito porque o sea yo la perdí ya que me casé o sea que ya me junté no fue que todo quedó así en el aire para mí fue muy bonito y muy especial y todos ustedes saben como siempre uno se pone muy nervioso y yo no lo puedo dar detalles de todas esas cosas y en fin pero esa fue mi primera vez que perdí mi virginidad chicas fue muy bonito siempre le platico a mis niñas porque es bueno enseñar a los hijos así que no ten con uno con otro sino que sea algo especial para mí siempre va a ser muy especial ese momento para mí es algo como si tuviera yo aquí en una cajita de cristal siempre me cuidé de niña siempre pensé que yo quería que fuera así y así fue así me cuidé no sé por qué de niña siempre pensaba eso pero siempre me quise cuidar hasta ese momento y así lo hice y como les digo fue muy especial así que se lo he compartido a ustedes la otra dice mi primer juego chicas mi primer juego que yo tuve yo les he dicho en mis videos yo vengo de una familia de escasores de pocos recursos nosotros tuvimos que ir levantándonos poco a poco mis padres fueron muy luchadores muy trabajadores lo cual yo no tuve muchos juguetes comprados yo jugué con muchos juguetes así incluso de la basura juguetes que yo hacía eran muy lindos porque yo los hacía y para mí es un bonito recuerdo a recordar todo eso de por ejemplo yo cuando jugaba yo no sé cómo le dicen yo sé que le digo aro que es una cosa redonda no lo pone aquí y luego baila eso y eso yo lo hacía chicas con una manguera de agua de agua cuando encontraba los pedazos le ponía unos palitos y lo unía el círculo para jugar eso por ejemplo los que le dicen ping pong que es una tableta con una bolita yo cogía una tapita de lata cogía los los panties míos le sacaba los látigos siempre tenía que estar haciéndole nuditos porque le sacaba los látigos y entonces con la tapita le hacían un huequito le ponían el elástico y todos los pedazos yo tenía que ir uniendo porque los panties tenía que irle sacando de a pedacito entonces yo iba y las bolitas chicas era de naranjitas nuevas limones nuevos a veces las bolitas de los desodorantes en ese tiempo chicas ustedes saben que uno usaba esos desodorantes con bolitas y uno tenía que amarrarlo todo eso siempre se vivía soltando era bien chistoso era algo lindísimo porque uno lo celaba esos juegos también uno lo guardaba y era bien bonito porque ahora los chicos ya ni siquiera ven esas cosas ya no yo los veo y se los juro que me salen los ojos porque yo wow si yo hubiera podido tener eso pero este así me tocó y fue algo una etapa muy linda para mí entonces mi primer juego que yo recuerdo que tuve yo recuerdo que mi mamá en aquel tiempo vendía unas muñecas salud mamón ese Max que tornudó unas muñecas grandototas que vendían y venían en una plástica una bolsa que sonaba bastante yo recuerdo que mi mamá me la puso en la cama y estaba supuestamente dormida pero yo como que me imaginaba algo así y yo cuando me movía se sentí la bolsa que sonó de la muñeca y fue algo bien bonito porque yo no dormí más abrazando mi muñeca y si eso fue este mi primer juego que recuerdo porque siempre quise tener todos los años de reyes tener juegos pero yo sé que mi mamá no podía y si se sentía un poquito feíto y mal porque aún no veía a los otros niños jugando y quizás a veces si nos regalaban nos regalaban un jueguito pequeño pero bueno mi mamá podía hacer lo que ella podía hacer y bueno es lindo también y me siento orgullosa de mi madre y mi padre también bueno este dice mi primer trabajo que tuve chicas y esta es la última ya que le tengo mi primer trabajo chicas que yo tuve yo recuerdo que yo trabajé desde muy joven trabajé por ejemplo no recuerdo bien chicas si recuerdo yo creo que fue yo llegué a trabajar en una fábrica de donde hacían pantalones pero pantalones de guardia entonces yo lo que trabajaba era y no recuerdo bien la edad pero era como entre 10 11 12 años yo iba a la escuela en la mañana y en la tarde yo en la mañana iba a trabajar y en la tarde iba a la escuela obvio se ve a veces porque a veces se conseguía un trabajo en la fábrica o a veces trabajaba también en una tienda de ropa entonces cuando iba a esa fábrica yo lo que hacía era cortarle los hilos por ejemplo todos esos hilos que van unidos de costura a costura entonces a nosotros nos pagaban por docenas por docenas de pantalones era que nos pagaban ahí pero ese dinero que yo me ganaba yo no lo ganaba para mí claro mi mamá nunca me mandaba sino es que yo siempre quería trabajar porque yo recuerdo que de todas mis hermanas que siempre quería como trabajar de niña yo era yo era la que más siempre quería estar trabajando y me preocupaba mucho porque estaba ahorrando desde niña siempre también cuando si me encontraba algún dinero o cuando trabajaba yo recuerdo que siempre le daba mucho a mi mamá quería como siempre como ayudarla no sé siempre como estar ahí y si chicas pues este eso es todo el video yo espero de verdad que le haya gustado un poquito de este tap si quieren algunos otros taps me lo dejan acá abajo en los comentarios o cualquier cosa cualquier pregunta ya ustedes saben me lo dejan acá abajo en los comentarios también y nada les mando un beso y nos vemos en un próximo video bye bye